Nuestras relaciones fallan, porque ¿qué pasó? ¿Cuál fue? Nos preocupamos más por estar buscando cómo podemos culpar, cómo podemos ver quién tiene la razón, que en realidad lo que realmente pasa y lo que nos puede unir en nuestras relaciones. Esto nos sucede también en negociación, y es muy importante que nos demos cuenta que estar buscando quién tiene la culpa, ¿no es cierto? ¿Quién está equivocado? Eso es un callejón sin salidas. No te va a ayudar nunca a mejorar relaciones, a mejorar tus negociaciones, a mejorar tu influencia. ¿Por qué? Hacemos frente a tres situaciones, y te voy a explicar en este video que te van a ayudar a ser una persona que comprende que puedas poder tener una conversación más íntima, una conversación más profunda con tu socio, con tu pareja, con tus hijos, ¿no? Esto nos ayuda a darnos cuenta, ¿cierto? En la familia, en distintos lugares, ¿cómo podemos ser mejores personas? Y hay veces que no nos damos cuenta, esto es el subconsciente, pero generamos un círculo de peleas y de enfrentamientos. Es como el método de Harvard, ¿viste? Que dice, ¿no es cierto? Tenemos que tener cuidado y no estar en las posiciones, sino que tenemos que estar en los intereses. Bueno, te voy a mostrar cómo, porque, por ejemplo, una historia de dos personas, que una persona hizo los gráficos, hizo todo un trabajo que había que hacerlo, a último momento, porque el jefe, pongámosle Mike, lo pidió en último momento, y dice, che, me podés hacer esto, qué sé yo, Jerry. Entonces, Jerry va, lo hace, qué sé yo, y se lo da. Y después, ¿qué es lo que pasa? Después Jerry dice, no, esto está todo, Mike, está todo mal, yo lo puedo presentar esto, lo otro. Y Jerry dice, escúchame una cosa, me lo pediste a último momento, me lo pediste esto, lo otro, es lo mejor que pude hacer, yo también tengo una vida. Entonces, esas cosas generan esos enfrentamientos. Pero veamos por qué, y cuáles son esos tres puntos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, los tres puntos son, la razón, quién tiene o no la razón. Eso nos va a poner en perspectiva y te voy a mostrar por qué. No ese quién tiene razón, que es la verdad, quién tiene la verdad o no. No, ¿no es cierto? ¿Qué quiso decir? El segundo punto, que quiero que lo veamos, si no lo podemos ver en este video, lo vamos a ver en el próximo, pero escuchá esto porque te va a ayudar a darte cuenta a dónde cometemos esos errores. Y después, ¿quién tiene la culpa? ¿No? Que siempre buscamos, que no te has dado cuenta que muchas veces la gente quiere marcar quién tiene la culpa, él tiene la culpa, él tiene la culpa. Entonces, vamos a ver, discutamos acá el tema de la verdad, quién tiene la verdad, quién tiene la razón. Discutamos ese tema, ¿no? Que nos va a ayudar a realmente enfrentarnos cuáles son las partes más importantes en una negociación. Y yo sé que esto te va a parecer difícil, pero está conmigo porque cuando vos veas estos puntos, te vas a dar cuenta y dices, pero claro, si a mí también me pasa. Y eso es lo que yo quiero y estoy buscando con este video. Que te des cuenta a dónde te pasa y a dónde no te pasa. ¿Por qué? Porque en nuestro punto de vista, a menudo no cuestionamos, ¿no es cierto? Esos momentos cruciales. ¿Pero en qué se basan? Se basan en esa conversación. En esa conversación donde yo siempre tengo, o siempre me siento que tengo razón y que el otro está equivocado. Entonces, es simplemente, la verdad es que no es así. Eso genera dolor en el otro y genera dolor en vos. Yo tengo la verdad, vos estás equivocado. Por ejemplo, tengo razón de que estás manejando demasiado rápido, ¿no? Entonces, duele. Duele, duele. Al otro, cuando me escucha eso, duele. Tengo razón que estos comentarios en la noche de Navidad fueron inapropiados, ¿no? Duele. Le estoy haciendo doler a la otra persona. ¿Es lo que realmente quiero si quiero mantener una relación? Escucha este. El paciente tuvo una operación demasiado dolorosa para que le den tan poca medicina, ¿no? O sea, como estoy juzgando, o estoy en cosas. Pero, estate atento porque yo vamos a ver cómo resolvemos esto. Tengo razón que el contratista me cobró demasiado. O te cobro demasiado. Estoy juzgando y eso duele. Entonces, por ejemplo, el trabajo este que tiene razón, que yo tendría que haberlo hecho bien cuando no le di nada de tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué parece? Todo esto parece imposible. Seguramente, ¿no es cierto? Alguien tiene razón, pero la verdad es que no. La razón del punto de vista es que las conversaciones difíciles casi nunca, casi nunca se basan en el hecho de que alguien tiene razón o no. Que alguien está correcto o no. Y créeme, vamos a ver por qué. Porque uno dice, bueno, pero no. Este, es más la percepción. La percepción de que estoy manejando rápido. La percepción de que me merezco un aumento. Tengo razón que me merezco un aumento. No. A lo mejor en la conversación que tengamos, a lo mejor yo me di cuenta que me merezco un aumento más grande del que pensé. O a lo mejor me doy cuenta de que no, de que había otros. ¿Cuáles son las bases por las cuales? Eso es lo bueno. En toda conversación, cuando yo quiero mantener la relación, tengo que tener cuenta, me tengo que dar cuenta de que si lo único que estoy buscando es pelear mi posición, ¿no es cierto? Voy a encontrar pelea. Acordate de esto. Vamos, busquemos eso. Y esto se da en negociación, se da en la parte de la influencia. ¿Por qué? Porque el punto de la conversación, ¿no es cierto? El punto de la conversación no es obtener quién está bien o quién está mal, quién está correcto, quién no está mal. El punto se trata de ver percepciones. Percepciones. De ver interpretaciones. ¿Cómo interpreto yo que voy más rápido que esto? ¿Cómo interpreto eso? Y los valores, ¿no es cierto? En conflicto. ¿Cuáles son esos valores que hay en conflicto? Porque la realidad es que la percepción es lo que está significando. No es lo que significa para ambos. Pensá en eso. No se trata de establecer un contrato, sino que el contrato sea algo significativo, ¿no es cierto? Y para que lo sigamos. ¿O no? No se trata de leer el libro más popular de cómo criar a un chico, sino se trata de cuál sería la forma para criar un chico, ¿no? Hay cosas, cosas. No se trata de lo que es verdad, de lo que se trata y qué es importante, ¿no? Entonces, y hay gente que dice, ¿qué es verdad? Esto es verdad. No, esto es verdad. Entonces, se enganchan en esa pelea, pero realmente la pelea está por acá. ¿Qué es importante y qué no es importante? En lo que decía de Mike y Jerry, esa disputa que hay, ¿no es cierto? Jerry lo hizo con toda la buena intención y logró hacer algo que sea en tiempo y forma, pero para Mike no era algo que se podía presentar. Y ese ataque, ¿qué es lo que hace? Perjudica. A lo mejor si dice, oh, mira, valoro muchísimo lo que hiciste y en el poco tiempo que lo hiciste te agradezco muchísimo. El tema es que, fíjate, esto, esto y esto, yo creo que no se lo podemos presentar a este cliente porque es un 40% de nuestro revenue, de nuestras ventas. Entonces, ¿cómo lo va a tomar? Oh, mira, tenés razón. Uh, mira. Bueno, bueno. O sea, no hay más, no hay más, él tiene razón, yo tengo razón. Y claro, porque él tiene razón de que, ¿por qué lo pediste en último momento? ¿No es cierto? Y él tiene razón porque está mal. O sea, que en eso, lo importante es que vos te des espacio, fíjate en esto, lo importante es que vos te des espacio para interpretar qué es lo que está pasando, para buscar, para explorar interpretaciones y para explorar juicios. ¿No? No que hagas juicios, sino que explorar cómo podemos ver. Por el contrario, de estar buscando quién tiene razón, él, 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 ¿qué no? Eso es un callejón sin salidas como lo hablábamos. Eso nos lleva a que alguien quiere descubrir del otro quién está más equivocado y la verdad es mixta. ¿O no? Porque cada uno tiene, Mike tiene su razón, Jerry tiene su razón, estoy manejando rápido, ¿no? Hay un montón de cosas. ¿Lo que pasó? Ese pasado, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Por qué estamos negociando algo que no nos hace falta? En gran parte de todas las conversaciones estas surgen así. Tenemos que ver, tenemos que alejarnos de que suponemos la verdad. Eso, alejarnos de que yo supongo la verdad, me va a cambiar mi propósito de demostrar quién tiene razón o no, ¿no es cierto? Y voy a buscar qué, voy a buscar la percepción, voy a buscar las interpretaciones y veo valores que hay para ambos, ¿cuáles son esos valores para ambos? Para ambos lados. Entonces, hagamos eso, no nos permitamos alejarnos del mensaje, no, no, busquemos, busquemos trabajar, ¿no es cierto? En hacer preguntas, explorar cuál es realmente la percepción del otro, qué es lo que pasó, cuál es la interpretación de cómo, ofrecer puntos de vista, ¿no? Este punto de vista, este, lo otro, ofrecer perspectivas, ofrecer interpretaciones, pero no ofrezca, esto es verdad, esto es mentira, porque eso lleva a qué, a generar un círculo vicioso, ¿no es cierto? Y los hechos no son tan concretos como nosotros queremos que sean, ¿o no? Eso es algo verdad, es la verdad y tenemos que asumirlo. Para eso, para fortalecer mejores relaciones, yo te recomiendo, mi libro, Nunca temas negociar, que es lo que trabajo acá, nunca temas negociar, trabajo muchísimo, cómo debemos trabajar, cómo debemos investigar lo que el otro quiere, cómo debo utilizar empatía para que ambos podamos trabajar, para que ambos podamos, podamos llegar a una propuesta que satisface a ambos, y eso lo estamos buscando. Por eso, en este punto, en este punto que se enfrentan, ¿no es cierto? estos distintos puntos, como ¿quién tiene razón? ¿qué quiso decir? ¿por qué me culpa? ¿no es cierto? para lograr mejores relaciones, tenemos que entender, tenemos que trabajar, te recomiendo, busque el libro, este está en Amazon, nunca temas negociar, y te va a ayudar a empezar a ver qué es lo que es más significativo, eso es lo que yo quiero buscar, qué es más significativo, qué debemos seguir, y qué es importante para hacer, no busquemos pelear. vamos ya mismo, a ver otro video, sobre, Empática Historia Persuasiva, este Empática Historia Persuasiva, te va a ayudar a entender, y te va a ayudar a seguir, este libro, y a entender, por qué lo que estamos diciendo, tiene razón, cuando nosotros queremos lograr, mejores relaciones. vamos ya mismo. ¡Gracias!